Súbete a la maca y verás que rica chuncha Súbete a la maca y verás que rica chuncha Mamacita, súbete a la maca y démonos en la mercidita Verás que rica chuncha, ya está complicado en la resina El gato, el gato y la cama, todo sirve para lo mismo Pero el bailecito en la maca, eso te ve mucho más rico ¡Súbete, baby! ¡Súbete a la maca y verás que rica chuncha! Súbete a la maca y verás que rica chuncha Mamacita, súbete a la maca y démonos en la mercidita Verás que rica chuncha, ya está complicado en la resina El gato, el gato y la cama, todo sirve para lo mismo Pero el bailecito en la maca, eso te ve mucho más rico ¡Súbete a la maca y verás que rica chuncha! ¡Súbete a la maca, que rica chuncha chuncha! Bailamos la risa que la maga Bailamos la risa que la maga Que rico chaca chaca, que rico chaca chaca ¡Hey! Y directito a tu corazón ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡Súbala! ¡Súbala!